Los asesores tanto del FROP como del BFA habían recomendado incrementar la liquidez del valor y entonces se está llevando a cabo ahora una colocación acelerada de acciones de Bankia en el mercado entre inversores institucionales por importe del 7,5% que se está realizando en estos momentos, no se puede decir mucho más y aparte de eso pues lógicamente una vez que se haya producido esta colocación todavía el FROP tendrá más del 60% vía BFA de Bankia. ¿El PIB ha crecido una décima menos de lo esperado? ¿Le preocupa esto al gobierno? No, ha sido fundamentalmente como consecuencia de una caída fuerte del consumo público en el último trimestre del año más allá de lo que había avanzado el INE en lo que era su estimación. Eso tiene que ver también con el proceso de ajuste y de consolidación fiscal que lógicamente ha avanzado bastante en el último trimestre pero después ha habido una mejora en el primer trimestre del año con lo cual el conjunto del año se ha quedado exactamente igual en menos 1 o 2. Ministro, ¿hay dinero para poder devolver esos 13.000 millones de euros de altísimo sanitario que... Bueno, es por supuesto que España va a cumplir todas las sentencias del Tribunal de Justicia y lógicamente ya el Ministerio de Hacienda dado las explicaciones pertinentes. ¿Pero de dónde se anda el dinero? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.